Algo así, mira, ahí, no sé, en frisas hay una pared así, 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 que tú puedes dejar así, y es pensarnos, y imaginarnos también, que es lograrse con lo que hay que hacer, pero no, porque esas condiciones ideales no existen, no existen, se abren las condiciones. Es interesante el reto pensar en, precisamente, como el reto es, y si no podemos visualizar, porque creo que tú no puedes estar como no puedes visualizar, que te vas a hacer el lugar para ti, te vas a hacer una pregunta, pero no pensar que la intervención puede adaptarse a ese entorno, como una cosa que sea no tan rígida, sino que se puede adaptar a hacerlo en una parte gigante, o menos pequeña, o sea, una cosa medio modular, o no sé, o por ejemplo, si el control usa estos zapatos, porque estos zapatos necesitan para caminar y no les entran a la vez, porque lo están tomando en cualquier momento, pues se me quedan mojadas, o sea, yo trato de adaptarme y de prever lo que me va a poder suceder hoy, ¿sí? Y de esa misma manera tenemos que prevernos y adaptarnos a lo que puede suceder en este momento. Esa es la idea, seguramente si nosotros fuéramos a hacerlo, no sé, en una de las paredes del boulevard, pues ya sabemos que existe la pared, la natal, que esa pared, ese espacio está administrado por uno de los personajes de la alcaldía, que había que ir a ver, y todo eso, y todo eso, pero ese es el contexto de acá, y vamos a hacer mucho. Y digamos, es súper, claro, aquí, es un poquito más difícil, pero a la vez, mucho más interesante, es un poquito más interesante, es un poquito más interesante, es un tiempo, esa es parte de la variedad de lo que pasa. Creo que es de eso de hoy, o sea, el reto hoy es pensar la manera más interesante, que pueda, que sea posible en un tiempo, que sea cada día de todo, y que a la vez se quiera, se repite lo que quiere decir, se quiere decir. Creo que eso lo vamos a lograr hoy, pero no vamos a lograr. Así que el pueblo, el pueblo. Yo creo que nos viene un cambio, eso, no, tú dices en que, en toda la preocupación, en que, en qué, en el que, en el que, ah, no, es que es un tratado, entonces hay que hacer, sí, sabemos que se puede hacer. Eso es también la frentesa, el tiempo, no solamente el tiempo de intervención, sino primero, el tiempo de encontrar el muro, el tiempo de llorar a la gente, Cuando va a salir de la señora y sale, habla con el barrio, habla con la vecina, con el vecino, la pared, la pared se apropia, no, no se apropia, eso lleva unos tiempos, ¿no? Sí, con A, B o C motivos, nada, ya estamos aquí, no está, tenemos que hacerlo, pero sí creo que toca como recibir esas preocupaciones, con calma y sí, porque siento que, ah, es que por allá entonces, no, es que es un reto, como que si aquí, la preocupación de aquí no se determina y puede ser como que mala onda. Cuando les digo que es el reto, y les digo que el reto también es encontrar la manera de hacerlo, el reto es encontrar esa manera y el reto inclusive en algún momento, con el día cero, no lo hacemos. Podríamos llegar a eso, por eso les decía, nosotros estamos sufriendo cuando estamos en la nacional de 5 puertos, es posible que nosotros no somos menos, pero, digamos así, cuando nosotros con los equipos estemos trabajando y definiendo lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, lo que nos interesa, ahí también vamos a hacer esa construcción, ¿sí? O sea, no es que todo el mundo lo tiene que hacer exactamente igual, por eso hablamos de una intervención, porque en esa intervención podemos modificar todas las cosas y podemos hacer algunas cosas y también cuando llegamos, yo quiero hacer esto, 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 pues hablamos con el personaje de la comunidad que usted dice, ¿ustedes creen que se puede? O sea, sí, no, y vamos a encontrar esa manera, y es parte del ejercicio que va a tener a continuación, encontrar esa manera, para que se pueda hacer o para, inclusive, que se aplique a ajustar también, y ajustarnos a los tiempos, ajustarnos a los enemigos, esa es parte, ese es el ejercicio. No es, o sea, no es una cosa impositiva, que eso es un reto impositivo, ¿no? Porque así lo está muy privado. ¿Cómo hacemos menos, cinco, menos votos? Que diga, ah, el consultivo va a decir, listo, más de dos, tres votos, máximo cuatro grupos, para ser más actibles, si piensan eso. ¿De acuerdo? Sí, o sea, digamos como que, y no es una, no, precisamente no es una imposición, es una negociación, desde la propuesta que nosotros les hacemos a ustedes, desde la propuesta que ustedes como equipo hacen, y, por eso es importante, también siempre es importante que la pudiera hacer, en la negociación que hagamos con la comunidad y con el entorno, como tal, el entorno nos va a dar, es que, lo dicen ciertas cosas, nos dicen que, hay lugares administrativos, para que no podemos ir, ¿por qué? Porque dejamos esa logística inicial, no nos da para llegar a él. Y, entonces, ese, va a ser un lugar que, en este momento, en este momento, ya no va a ser. Pero, si hay otros lugares que se nos facilitan más, entonces, en esos lugares que hasta ahora consideramos, se nos facilitan más, no digamos, y es posible, que cuando lo hagamos, digamos, el ejercicio adelantado, pues, veamos que, definitivamente, sí se podía, o definitivamente, no se podía. Esa es la lección de las condiciones, aquí estamos divagando, como sobre los supuestos que, lo que pueden ver. Entonces, yo siento que, si vamos, organizamos como quien está interesado en cada sector, y empezamos como, en la práctica, podemos empezar a ver ese tipo de ensayo. El ejercicio, el ejercicio, el ejercicio más importante aquí, es inclusive el mismo proceso del que nosotros acabamos de ver. Y eso, y eso, y eso, por mí, es muy importante. Trabajamos con que nos demos ese proceso de la construcción de San Chico. Esas, la invitación es esa, tenemos la oportunidad, pero no, creo que en este momento, no hay disposición como tal. Tenemos unos limitantes, por ejemplo, no podemos incluir más de 100 pesos por luz, eso es un limitante. Tenemos una X cantidad puntual, no tenemos más. Tenemos una X cantidad lateral, no tenemos más. Esos son limitantes, tenemos unos 7, unos 7, unos 7, pero no tenemos unas disposiciones. O sea, yo voy a cambiar un poquito, un poquito de tema, pero ahora la verdad es lo que espero, que se consolide o funcione como una herramienta para el ejercicio que vamos a hacer, la herramienta ahora. O sea, yo voy a cambiar un poquito de tema, pero no tenemos un poquito de tema. Esas, yo voy a cambiar un poquito de tema, pero lo que más importante no tenemos, así es lo que queremos hacer, las maldades. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video